¡No encuentro mi ropa! ¡Uy! ¿Mamá, y el chándal? ¡Uy, está sucio, cariño! ¡Pero lo necesito hoy! Bueno, pues corres en calzoncillos, ¿eh? Sí, hombre, correte en bragas. Pero bueno, vas a vestirte. ¡Venga! ¡Dime a la cama, al pantalón! ¡Póntelo! ¡Que tengamos tarde! ¡Coge la mochila! ¿Vale? No, 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 no. Buenos días, chiqui. Buenos días. ¿No queda leche? No, no, no me ha dado tiempo. ¡Fuera! ¿Te lo he desayunado? ¿Habéis visto mi transportador de ángulos? Deja, hay que salir de aquí ya. Vamos. El desayuno es la parte más importante del día. Yo soy café, no soy persona. Bueno, pues desayunamos al par, ¿eh? Me pido el nariz, come el abuelo. Sí, yo en gin tonic. Tenemos que salir de aquí ya. ¡Azuelo! Madre mía, madre mía. Os he dicho mil veces que vaciéis los bolsillos antes de meterlos en la lavadora, ¿o no? Paso. Salud. ¡Gracias!